A ver, a ver, a ver, por aquí tiene que haber gente, eh, había escuchado disparinis, tenemos disparos a la derecha, efectivamente acabo de escuchar un sniper, pero no sé si está abajo o arriba, ok, tengo un contacto de los pasos, de las patas, escucho la tirolina, escucho la tirolina, hello there, let's go baby. Y esta clase de la, de la hot dog, esta, de la lapa, está buenísima, eh, he probado muchísimas clases, es que esta arma tiene para hacerle varias combinaciones de clase y la verdad que esta es la que mejor me ha funcionado, es como que tiene un buen daño exquisito y buena precisión de cadera. A ver, tenemos a otro, enemy contact con un dron de los cojones, se fue a la burger, viene otro, caminos de arma, hello, hello, ok, ah, era un bot, jajaja, pensé que era el compañero, lo siento Richie, o eras tú o era yo. Vale, tenemos enemy contact hacia las colinas, pues nada babies, como les seguía diciendo, esta arma la verdad es que está potente y creo que puede competir contra el meta, contra la Mach 10, que es lo que más se utiliza como su fusil. Porque es que este tiene un time to kill bastante rápido de igual manera, aunque no tiene la misma tremenda cadencia de una Mach 10, pero creo que le puede hacer batalla. A ver, tenemos a alguien aquí, hello there. Tenemos enemy contact que se va para la burger. Sí, andalo, baby. Dame, dame, dame la granada, dame la granada, burgerquina. Que tenemos un sniper, efectivamente. Llámalo, bolía. Llámalo, bolía. Y tengo a otro aquí, de hecho, vigilándome el culete. Tengo a otro aquí que quiere darme un petardazo con una bazooka. Come on, dude. ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Vamos. Enfréntate o entrega el culete. A ver, uy, 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 uy. Ya se acaban de bajar a uno del equipo. Con Mach 10. Vaya, vaya. Tenía años que no veía una Mach 10 en partida. A ver. Tengo contacto con dos enemigos a 200 metros. Vamos a ello. Vamos a por este. Y acabo de darme cuenta que tengo un drone de los cojones encima. Pero no con el estafador, baby. Con el estafador es complicado que un drone me agarre. Hello, da. Come on, dude. Ya vienes a por mí. Ya vienes a por mí. Ya te esperaba, baby. Ya te esperaba. Yo ser hombre de negocios. Claro que sí. A ver, me alejo un poco porque... Creo que los acompañantes pueden estar cerca. De hecho, creo que tengo uno encima. Pero al parecer no tiene ánimos de bajarse de ahí. Otro con Mach 10. Acabo de abatir al equipo. Perfecto. Vamos a enseñarle quién manda. Vamos a enseñarle que el hot dog manda contra la banana. Sigue en el lobby. Come on, dude. Abatido uno. El mago. Uy, 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 uy. ¿De dónde vino este? ¡Me piola! ¡No, no, no! A comer banana para el lobby, carajo. ¿Ven lo que les digo? Esta... Está potente. Este venía con el ninja y Mach 10 de alta potencia, ¿no? A ver. Ok, mantenerme en constante movimiento. No sé la ubicación de los demás enemigos. Al parecer hay uno en techo todavía. Efectivamente, efectivamente. Tiene el drone aquí campeándome. Tiene el drone aquí. Hola, buenas tardes. Disculpe. Iba pasando solamente. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! Yo solo quería una Burger King. ¡Hey, Jim, mi chico! ¡Vamos! Chicas, pero llevaba aquí una hora, me... Con el canijo drone lo lanza y... Y el drone que haga todo el trabajo, ¿no? Vaya compañero... Tiene el equipo enemigo. A ver, acaban de lanzar un explorador. Tenemos a una adora exploradora aquí. No sé dónde está, la verdad, pero... Ya la encontraremos, ya la encontraremos. ¡Ah! ¿Dónde está la rata? Me acabo de caer y ya lo acabo de ver, pero ahora como que no lo veo. Ahora como que no lo veo y... ¡Trrrr! ¡Prrrr! ¡Ah! ¡Prrrr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, clasecita de alta potencia, ¿eh? Se las recomiendo, babies. ¡No, clasecita de alta potencia, ¿eh? 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 CC por Antarctica Films Argentina